Allí en Luciana es junto a Nibor Lins, cruzando bosques y entre zonas de rededor. Habita en su cabaña donde es muy feliz, un muchacho que lo llama todo Johnny Bigu. Él nunca supo lo que era escribir y su guitarra suena a campanas de amor. Ven, 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 Johnny, ven, 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 Johnny, 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 Bigu. Y en su guitarra siempre con él, y en todos los rincones de los trenes va, tocando una canción que hace recordar el ritmo de un tren a mucha velocidad. Y por los pueblos donde él lo ven tocar, de todas partes la gente acude para escuchar. Ben, 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 Johnny, ven, 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 man. Ven, Johnny, ven, ven, ven Ven, Johnny, ven, ven, ven Man, Johnny Bigu Su madre dijo algún día tú serás El más famoso músico de la ciudad Y con calor la gente aplaudirá tu voz Y tu guitarra sonará por todo el país Tu nombre yo veré con luces anunciaron Y los Johnny Bigu Te a todos conquistarán Ven, ven Ven, Johnny, ven, 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 ven, ven Ven, Johnny Bigu Ven, Johnny, ven, ven, ven 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 Ven, Johnny Bigu ¡Gracias!